Hola chicos y bienvenidos de nuevo a mi canal, mi nombre es Solange y voy a mostrarles cómo hacer esta cartita de popcorn para los valentines Así que asegúrate de suscribirte y vamos a ver qué necesitamos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video y si te gustan esta idea, dale like, no olviden suscribirte y nos vemos en el próximo video ¡Bye!